El director del organismo a nivel estadal indicó que muchos de estos centros estaban funcionando de manera ilegal y contaban con material quirúrgico no apto. No sé, o dermatología, dermatólogo. O sea, la persona que se va a hacer una cirugía plástica tiene que ir a un cirujano plástico. Entonces estamos investigando este tipo de irregularidades donde van personas a estéticas donde no hay cirujano plástico. De las 50, 41 arrojaron irregularidades y las 41 se está haciendo, se le está haciendo un procedimiento administrativo. Muchas fueron cerradas y otras fueron, se le aplicó multa, como me dije a cautelar. Asimismo manifestó que después de haber recibido varias denuncias por supuestas irregularidades en intervenciones quirúrgicas, el organismo inició una serie de inspecciones a clínicas ambulatorias. ¿Qué pasa? Ahorita estamos investigando clínicas ambulatorias y clínicas hospitalarias. Esta inspección es debido a que en las ambulatorias estamos investigando a ver si se están haciendo cirugías generales. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de cirugía ambulatoria hablamos de 12 horas. El paciente llega, se opera y máximo que dura en un centro de estos son 12 horas, no puede durar más de 24 horas, porque estaríamos hablando ya de una cirugía general de alta complejidad. ¿Qué pasa? Que las cirugías de alta complejidad se hacen en centros hospitalarios. Por ende, nosotros empezamos una investigación en relación con estas clínicas. El ingeniero Ronnie Valdés, director de Contraloría Sanitaria a nivel estadal, indicó que actualmente se encuentran desplegados 60 funcionarios en labores de inspección, tanto de clínicas privadas como de estéticas. Desde Barcelona, reportó para ustedes María José Vargas.